Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal de la tía Rosa y pues les doy la bienvenida Este, miren, yo aquí con mi puesto detrás, que pequeñas mis bandejas, verdad, pero solo aquí hace unos enjuaga y lava y para escurrirlos Este, los tengo aquí, pues antes que nada, este, ahí, este video lo estoy haciendo ahorita para disculparme por ahí con unas pequeñitas Ya ven que les había comentado que iba a ir a las letras, a grabar unas niñas que me habían hecho una invitación Pues antemano, este, quiero disculparme con ellas, el otro día ya por ahí las miré en la feria Y pues sí me dio pena, verdad, porque yo les dije, yo voy a estar aquí en su comunión Entonces, este, pues no, no, no pude estar presente ahí Entonces, ahí una disculpa, Lupita, Ana Paola, Emily y Melanie, Melanie Ahí disculpame, pequeña, porque el otro, en el otro video no, no me recordé de tu nombre Entonces, ahí les pido una disculpa Pero, también les quiero decir que si, ¿qué les parece? Si un día quieren que por ahí las grabe en, por ahí en el bordo de las letras Háganme saber Ya está caminando, me voy y las grabo un ratito, eh Ya les comenté el día que me las encontré, les platiqué los motivos Como mi papá se me puso grave ese día Pues tuvimos que salir de emergencia De hecho, yo ya estaba lista Yo ya estaba lista para irme a la misa, a las letras Pero, pues por una parte, qué bueno que todavía me encontraba aquí en la casa, ¿verdad? Porque ese día no estaba Santiago, no estaba ni José, mi cuñado Entonces, pues solo Dios sabe por qué, por qué pasan las cosas Bueno, pues entonces vamos a estarles compartiendo hoy, este, un poquito Pues ahí, pequeñitas, mil disculpas Oye Estamos en lo dicho, eh El día que gusten Por ahí nos vemos en las letras, háganme saber Yo voy y las grabo un poquito Ahorita nos vemos en un ratito más tarde Ah, ya suelta Ya Estamos preparándoles su fiesta, Andrés ¿Sorpresa o no? No, no es sorpresa Este, ya ven que ya les he comentado que Andrés cumplía sus 15 años Pues mañana se llegó el día Vivo a esconder atrás del muro Sí, por ahí anda Ángela, mire, ya Ángela también anda su banda Pues ya va, ya puso su granito de arena Por ahí está también Ana Berta Marisol Ya te pelé los tomates Sí, ya te pelé los tomates Marisol ya barrió Pues aquí andamos todos Cooperando ¿Quién? 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 Y allá ve a grabar ¿Quién va a pegar con la escoba? ¿Quién, Ángela? ¿Me vas a pegar con la escoba? Y fuera acá anda William Ay Ángela, me vas a tumbar A ver, por aquí ya se encuentra La gente Activada Arreglando el salón Por ahí tenemos también al quinceañero Se ve oscuro yo creo por la Por la lona que es negra Por aquí está Cheney Ella como siempre Bien callada Por ahí anda ya todo Vamos a dar inicio aquí Vamos a A ir arreglando Cosa por cosa Aló Aló Miren Todas andan poniendo su granito de arena Por ahí está Lupita Rosita Natalia Y por ahí están los globos del party Bueno Vamos a andar por aquí Vamos a andar por aquí Y es un rojo de las hieles del party Y aquí está Y aquí está Dime Y aquí está Y aquí está Y aquí está Vaya Y aquí está Y aquí está Y aquí está Me echo un taquito ahorita 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 Me echo un taquito ahorita